El directo, saludos a todos, también Supreme, compartiendo ahí todo, jaunehatchats, pre-temporada, y ya, tenemos acción, Wichu, nos vamos por ahí. ¿Con quién vamos, Choncito? A Raid Talent, Choncito, así yo hago el cambio de audio, Wichu. Ok, me encuentro con Dream en pantalla, empieza ya, este primer mapa, este Hardpoint, en Raid comienzan los primeros tradeos en el sector del P1, bueno, Sucri dentro del punto, la primera baja es Tanion, Sucri consigue la baja, limpiando la zona, pero se encuentra Falk también dentro del punto, continúa sumando, ahora sí, dominando la escuadra del Fénix, los primeros puntitos, ahí sí, se intromete Aethor ya dentro del punto, continúa sumando, son solamente 8 puntitos, y ya continúa, ahora sí, en la escuadra del dragón, Desmay consigue la baja, frente a Aethor, limpiando la zona ahí de lavandería, y el dominio parcial, es por parte del equipo de All Night, eh, dominando este primer Hardpoint, uy, perfecto, doble, dan por parte de Sucri, dentro del punto, venía a rachita de 3, y ya nos estaríamos rotando para el sector de cocina, respuesta favorable para el equipo de Aethor, se encuentra Aethor en el sector de medio, también vemos en el, en el, con número 2, ok, parta nomás, Choncito, continúa usted. Sí, sí, me encuentro con Dreams, ubicado ya en el sector de cocina, ya on fire, la gente de All Night, sumando una diferencia, ahí lo vemos a Dream, que se lo cargaba rápidamente, está ni un, te va a poder sicionar en ese sector, le van a cambiar el respawn, lo van a tener por espalda, señor Dreams, ubicado, ahora sí, para la gente de All Night, que está haciendo por ahora, una muy buena rotación de mapa, lo van a aparecer por atrás, lo van a tener frente, ve derribado el señor, pero quedó con Aethor, Aethor defendiendo el sector, se va a eliminar a uno, va a tener la doble, ahí, buscando la doble, igual Days, Mike, lo vengaba, nos vamos a ir con Stannion, el jugador de la gente de Rebir, que caía también, nos vamos con Fall, nueva incorporación de los chicos de Rebir, hasta que sigues capturando, ahí lo vemos a Fall, que se va a cargar rápidamente, señor Supreme, se va a quedar posicionado, disputando los últimos segunditos, quiere meter el culatazo, igualmente, limpiaba a su compañero Stannion, lo tenemos ahora sí, Stannion también en pantalla, Stannion que saca la pistolita, se lo carga a Aethor, y ahí lo vemos de Mike, que se lo cargaba a Stannion, se va a quedar ahora sí Stannion posicionado, pero me parece que la gente del Nice, empezó a rotar al siguiente punto, y lo vamos a ir con Sucre, Sucre que va a hacer la limpieza, ahora doble, va a caer Sucre, y nos vamos con Dream, Dream aguantando adentro del punto también, ahí le tenemos a Dream, empieza a ingresar la gente, ready, buscando la doble, sí, 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 simple, de Dream, sobre Stannion también carándoselo, defendiendo muy bien la zona para la gente de acá, y qué triple que se hizo Dream, señor Wichu. Oye, sí, dominando el punto, defendiendo la zona, consigue una triple baja importante, una oleada que se venía por parte de la escuadra de Revir, limpiando, defendiendo con todo el sector de P3, y logra aguantar tu puntito, así que, bien jugado por parte de este jugador. Sí, sí, nos vamos a ir con la rotación de Boom, para el equipo de Revir, en estos momentos, rotando ya para el siguiente punto en el sector de cancha de basquetbol, nos vamos a dirigir ahí, vamos a tirar un poco las pelotas, ahí adentro del aro, pero Boom caía, rotando, y vamos con Desmay, también rotando para ese spot, se va a quedar cubriendo jungla, le van a tirar ahí el trophy, rompe el trophy, empieza a ingresar la gente de acá, Revir que parece que despierta en este punto, está bien posicionado, le cae por jungla, lo derriban al señor, ya, también Boom, vamos con Stannion, que va a quedar solo aguantando el punto en estos momentos, situación complicada, y Stannion que va, derribaba a uno, pero le ingresaron de a dos, vamos con Dream nuevamente, adentro del punto, ahora sí, All Night sumó, All Night dice, estamos más prendidos que nunca, los dragones escupiendo fuegos por todos lados, los dragones quieren llevarse la victoria, desde el primer mapita, en Rai, mapa épico, bicho. Oye, sí, fuerte la presentación que está haciendo el equipo de All Night, bastante sólido lo que es rotaciones, y los brequeos del punto, así que está jugando una presentación súper sólida, la escuadra del dragón, tiene que despertar los chicos de Revere, Choncito. Sí, sí, tiene que despertar Revere, cuanto antes, cuando lo vemos a Suprem en cámara, ya posicionado, ya girando para el siguiente punto, en el sector de medios, que ya siendo capturado nuevamente por la gente de All Night, en este momento lo tenemos a Suprem, Suprem que se va a tirar por dobles, ahí por escaleras lo va a tener, se va a quedar Rafa viendo, a ver, puede ingresar ahora sí la gente de Revere, Suprem se lo carga a Falk, buena, bajita, buscando la doble, triple, triple de Suprem, y nos vamos con Héctor, Héctor defendiendo bien el punto, para la gente de All Night, 174, 30, está haciendo por el momento, muy excelente jugada del equipo, del dragón, los dragones que están on fire, Ricky lo terminaba derribando a Boone, nos vamos a ir a ver si puede breakear, ahora sí Falk, nos vamos con Falk, ya cubriendo el P1, no quieren rotar, le pega a culatazo, buena baja ahí por el equipo, buscando la doble, su cree que lo derribaba, y ya los equipos empiezan a rotar, al sector de torta, al sector de rice, como quieran llamarlo, que caía nuevamente, nos vamos a ir con Suprem, el capitán del equipo, del Nice, que está haciendo, como andado, en la parte de coach, con el señor Destiny, y ahí lo tenemos al señor Suprem, Suprem que se va a tirar al punto, rápidamente se va a perfilar con su cry, va a caer Suprem, nos vamos a ir con Héctor, esto que estaba perfilando, ojo que ingresó, ojo que ingresó, su cree que también cae dentro del punto, quiere ingresar Revit, no se quiere llevar algunos puntitos, en el final, nos vamos a ir con el señor Stany, Stany defendiendo para Revit, y este más pinta, tiene pinta que se lo quiere llevar los dragones, el primer más pinta, quiere meter primero a los dragones, y ahí lo tenemos al señor Stany, Stany que caía en ese sector, nos vamos con Boom, que viene respamiando, me parece que ya se va a dar por vencido, lo vemos a Sucri, Sucri perfilado en el sector de tortas, en este momento, hay Sucri perfilado, que empieza a rafallar a ventana, lo va a tener a Boom, lo va a eliminar a Boom, justo en la cabeza, y lo tenemos a ver así, rotando por el sector de cocina, intentando rotar por ese sector, espoteando, ya para el sector de jugula, buscando la doble, pero estaban parados muy bien los chicos de Revit, vamos con Dream, Dream posicionado ya, quedan los últimos segunditos, y nos vamos a ir con Folk, a ver si ya lo tenemos perfilado por ahí, ahí lo puede agarrar por la espada, Revit que quiere sumar algunos puntitos, a ver si puede hacer, necesita un milagro, la gente de Revit en estos momentos, y lo tenemos a Folk, Folk aguantando, Revit aguantando, pero se va a venir el grisqueo rápido, de la gente de Al Knight, lo tenemos ahí a Folk, que empieza a rafallar, al señor Supreme, se viene por aquí, mira por Al Knight, empieza a disputar la zona, a ver Folk si puede derribarlo, lo va a derribar rápidamente al señor Héctor, y se va a caer Folk, y Sucri, no vamos con él, que se queda perfilado para la gente de Al Knight, que quiere agarrar el cierre, a este primer mapita, el mapa de Rai, mapa ético, mapa épico, para, eh, dar una mejor manera de comienzo, en esta pretemporada, la final, entre acá, versus Revit, empieza a disputar, me parece que le va a dar el cierre, y el primer mapita, va a ser, para la gente, de Al Knight. Así, buen cierre, y por parte de la escuadra de Al Knight, consiguieron, hacer unas rotaciones perfectas, estamos viendo ahí la killcam, un segundo, ahí, ahí sí, estamos viendo la killcam, perfecta presentación, ¡Gracias!